Hoy vamos a hablar del reinado de Isabel II y la construcción del Estado liberal. Las partes del tema que vamos a tratar son, por un lado, el problema sucesorio con la consecuencia de las guerras carlistas. Fernando VII, como ya sabéis del vídeo anterior, tuvo que promulgar la pragmática sanción para anular la ley sálica que permitiera reinar a su hija. Y al morir él en 1833, la niña solo tenía tres años y se nombró regente a María Cristina, que estuvo en el gobierno desde 1833 al 40 buscando el apoyo de los moderados. Ella, una vez que cae en desgracia por su forma de llevar la política, será regente espartero, que estará hasta el 43. Y ya después se nombrará mayor de edad a la princesa Isabel, reina ya de España, cuyo reinado se caracteriza por la década moderada, el bien progresista, la unión liberal de O'Donnell y la decadencia de la monarquía, que terminará con el estallido de la Revolución la Gloriosa, que la veremos bien al final del tema. Vamos ahora a estudiar los partidos políticos de este momento, destacando los moderados y los progresistas. Los moderados son partidarios de la Constitución de 1812, por eso se llaman doceañistas, y los progresistas son un poco más radicales con una ideología del trienio liberal, como recordáis, de riego y este tipo de personas. ¿En qué creen los moderados? Son mucho más conservadores, partidarios del antiguo régimen, no desean tantas reformas, el sufragio lo quieren más censitario, más restringido, proteccionismo económico y que los ayuntamientos se nombren desde gobierno central. Además, no les interesa para nada la milicia nacional. Y los progresistas quieren limitar el poder real a través de las cortes, quieren más libertades, más reformas, emprender desamortizaciones para conseguir dinero para sufragar los gastos, que la política sea del liberalismo económico, si están a favor de la milicia nacional y que los puestos de los ayuntamientos se nombren desde los municipios. Las constituciones más importantes eran la de 1845 por parte de los moderados y la de 1837 por parte de los progresistas. Los partidarios de los moderados eran los terratenientes, la alta burguesía y los industriales, y los de los progresistas, las clases medias urbanas, artesanos, comerciantes, obreros, etc. Políticos emblemáticos de estos dos partidos, tenemos por parte de los moderados a Martínez de la Rosa, a Narváez y a Cánovas del Castillo, que propiciará la vuelta de Alfonso XII al poder, una vez que deja a su madre el mismo. Y en cuanto a políticos progresistas, estarán Espartero, Madoz, Mendizábal o Prim, que posteriormente el partido progresista se excindirá en demócratas y republicanos. Pero eso ya lo iremos viendo a lo largo del tema. Ahora vamos a iniciar el estudio de, o os voy a hacer un esquema, de lo que es la regencia de María Cristina. Comienza buscando el apoyo de los moderados porque le interesan más para sus fines. En 1833 estará en el poder como primer ministro C.A. Bermúdez y el ministro Javier Burgos dividirá las provincias de España en 49, 47 peninsulares y dos en Baleares y Canarias. La guerra carlista va a marcar mucho la política de esta época porque necesitan financiar esa guerra. Una vez que cae C.A. Bermúdez, se nombra Martínez de la Rosa, que emprenderá reformas moderadas y redactará el Estatuto Real de 1834, que es una carta otorgada, una especie de constitución, pero desde la corona. Ya en 1836 se da el golpe de estado de la granja de San Ildefonso, en el que un grupo de sargentos quieren volver a la constitución de 1812 y se emprenderán gobiernos mucho más progresistas. Por ejemplo, Mendizábal, que inicia la desamortización de los bienes de la iglesia regular para venderlos en subasta pública y así financiar la corona. Una vez que Mendizábal cae en desgracia por este tipo de políticas, entra en 1837 Calatrava, que será el que ayuda a redactar la constitución de 1837, progresista, con cortes bicamerales de próceres que son elegidos directamente por el rey y de procuradores que serán elegidos por sufragio censitario restringido. En esta constitución hay varias características, una de ellas la soberanía nacional, la abolición del diezmo, también los ministros tendrán la facultad de refrendar las decisiones del rey, del monarca y las desamortizaciones. Estas reformas no gustan nada y vuelven los moderados al poder. La ley municipal es lo que hará caer a María Cristina porque se quieren nombrar los cargos de los ayuntamientos desde el gobierno central y esto crea mucha controversia, con lo cual ella al final tiene que exiliarse. Y le propondrán la regencia a Espartero, que era muy famoso por sus victorias en la guerra carlista y estará hasta el año 43. Va a gobernar de forma autoritaria y sin contar con las cortes. Convocará unas elecciones que ganarán los progresistas, pero comete un fallo, que en 1841, ahí hay una rata en el vídeo, aprueba un arancel que permite la apertura a los mercados de productos ingleses, como el algodón. Y los catalanes consideran que esta medida les perjudica mucho, por lo cual hay unas revueltas que Espartero va a fulminar con medidas como bombardear la ciudad de Barcelona. Los generales moderados, Prim, Serrano y Narváez, emprenderán una sublevación militar en contra de Espartero, que huirá y en su huida también bombardea Sevilla, dirigiéndose a Cádiz y posteriormente a Inglaterra. Comenzará, una vez que Espartero deja el poder, el reinado efectivo de Isabel II de 1843 al 68, que veremos en un próximo vídeo. Muchas gracias, espero que os haya ayudado para poder estudiar este inicio del tema.